Madrid Norte, Sonia Crespo, Onda Cero 1.42 minutos, ya saben que semana a semana nos movemos tras las huellas de la Sierra de Guadarrama y en esta ocasión hacemos parada en Collado Mediano para conocer, pues entre otras cosas, el origen de su nombre. Lo hacemos gracias a un proyecto iniciado por ADESGAM con, entre otros, Guillermo Herrero, que está al otro lado de esta conversación. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Hola Sonia, encantado de saludarte. Igualmente, yo encantado de hablar de este proyecto que sigue avanzando, creo que recientemente ya se lanzó en Moral Zarzal, ¿qué tal ha ido? Pues genial, la verdad es que sí, estamos muy contentos porque Moral Zarzal ha tenido muy buena acogida, lo hemos notado tanto en descargas de la aplicación como en visitas en la página web y sobre todo, y lo más importante, en interacciones con la gente. Mucha gente nos ha enviado información, nos ha enviado fotografías de los lugares del pueblo y ahí es donde se demuestra que la gente de Moral Zarzal lo ha recibido bien y sobre todo que tiene ganas de participar, porque como siempre digo, quien mejor lo conoce este proyecto es la gente del propio pueblo. Así que encantados. Recordemos que a través de la Asociación de Desarrollo Serra de Guadarrama, bueno, pues eso, se quiere conocer la toponimia, las costumbres, el origen de mucho de la sapiencia de los municipios. Ahora se ha añadido Moral Zarzal, así que vamos a recordar cómo se participa, para que si hay alguien que esté despisto, dice, ay, pues yo quiero preguntar, porque no solamente es saber, también preguntar por qué esta fuente se llama así en mi pueblo. Bueno, pues bueno. Claro, claro, eso es lo mejor de este proyecto, que creemos que puedes tanto consultar los lugares del pueblo como participar activamente. Y mucha gente como Ted y Conté nos dice, no, es que yo información, historias no me sé. Bueno, pues si te apetece participar, nos puedes enviar una fotografía bonita de un paraje, de una fuente, de cualquier lugar que quieras de tu pueblo. Y para participar, tan solo hay que entrar en topónimos.es y seleccionar el municipio en el que quieres aportar información o consultar. O si no, otra opción es también a través de la aplicación Topónimos en tu pueblo. IOS y en Android. Tan fácil como eso. Y así todos nos enteramos luego de cosas curiosas de nuestros municipios, como hoy vamos a hacer con el municipio de Collado Mediano. Lo primero que hacemos, y esto ya se ha convertido también en tradición, es buscar el origen de su nombre. ¿De dónde viene Collado Mediano? Pues sí, además la palabra Collado es una palabra que se repite como vamos a ver en muchos otros lugares de España. Y además es una palabra que ha evolucionado. Porque en un inicio Collado significaba una depresión suave, una depresión suave que hay entre dos alturas. Por ejemplo, un ejemplo que mucha gente conocerá de la sierra, pues un Collado, en este caso, actualmente denominamos el pico de la Maliciosa. Existe la Maliciosa y la Maliciosa Baja. Y hay una pequeña depresión entre ellos, hay en cuerda larga, en Matalpino, que se denomina el Collado de las vacas. Esa pequeña depresión entre dos lugares con altura se denomina Collado. Pero sin embargo, Collado antiguamente significaba colina. Viene concretamente del latín Collis y aunque hay algunos otros etimólogos que dicen que Collado puede venir de Collis Latus, que significa colina ancha. Esta es una de las teorías de origen de Collado. Mediano, en este caso, pues no hemos encontrado tanta referencia a Mediano, pero probablemente se refiera a que el Collado era Mediano. O al tener, lo que yo más pienso es que al tener al lado a Collado Villalba, de ahí pueda venir el apellido del municipio. Y fíjate que Collado, que decíamos que se repite en muchos lugares de España. De la geografía española se repite, por ejemplo, en Cáceres y en Soria existe el municipio del Collado. En Cuenca y Teruel, Collados también. Un municipio que se llama Collados, una localidad. Luego hay, en otros lugares, por ejemplo, en Teruel, como Mañicos que son, pues existe el Colladico. ¡Ay, qué bonito! En Ávila existe el Collado del Mirón y el Collado de Contreras, como también otros nombres de otros pueblos. Y, bueno, pues en Segovia, por ejemplo, existe Collado Hermoso, que según decimos, pues su tradición sería colina hermosa. Que Collado, hemos dicho que lo más probable es que signifique colina. ¡Qué bonito! Como la historia tan bonita que me vas a contar también acerca de los cereales, de la cosecha. Vámonos a las laderas del Castillo y el Cerro del Castillo. ¿Qué me cuentas de ahí? Pues sí, la verdad es que el Cerro del Castillo es el cerro más conocido, el lugar bajo el que está el pueblo de Collado Mediano. Y ha tenido una gran importancia tanto el propio cerro como sus laderas. Porque las laderas, como dices, es donde se cultivaban los cereales, los vecinos de Collado Mediano, tanto en ese cerro como en el Cerro del Telégrafo. Que, por cierto, como hablamos, el Cerro del Telégrafo pertenece a Collado Mediano. Los de Alpedrete, los de Moral Zarzal, siempre hay un poquito de... Pero pertenece en el término de Collado Mediano. Y bueno, pues fíjate, era curioso porque existía la fiesta del Cristo. El último domingo de septiembre se celebraba la fiesta del Cristo, por el cual había una misa, una procesión, un baile. Era una fiesta muy importante en Collado Mediano. Y si algún vecino, lo curioso es que me han contado que si algún vecino no terminaba a tiempo su cosecha para que no quedara grano en la era, los otros vecinos le ayudaban. O sea, existía ese espíritu de ayuda entre los vecinos de Collado Mediano. También es interesante contar que en el Cerro de... Aunque actualmente es un cerro bastante pelado, este Cerro del Castillo, antiguamente existían numerosos enebros. Y eso se ha demostrado ya que casi todas las casas antiguas de Collado Mediano están hechas con madera de enebro. E incluso en documentos de principios de siglo se dice que estaba pelado. Por lo tanto, se cree que pudo haber enebros en el Cerro del Castillo hace aproximadamente unos 200 o 300 años. Sí, qué curioso. Pero ha sido por eso, comento que la importancia del Cerro del Castillo que ha tenido sobre el municipio es muy alta. Me gusta porque vamos a hablar de algunos topónimos, pero que cuando vienen de vegetales, de plantas, se llaman fitotopónimos. Y encontramos algunos en Collado Mediano. Por ejemplo, dehesa de la Jara y cerra de la Jara Onda. Así es. Estos, lógicamente, hacen referencia a esta planta arbustiva que es la Jara y son, como dices tú, fitotopónimos. Topónimos que provienen de vegetales, cuyo nombre proviene de vegetales. En este caso, la dehesa de la Jara era la dehesa comunal de Collado Mediano y tiene una historia curiosa y es que el ayuntamiento lo que hacía era sacaba a subasta esta dehesa de la Jara, pero luego en realidad no era una subasta real, sino que era una subasta aparente, porque cada año le tocaba a un vecino, había una lista y cada año le tocaba a un vecino, sí o sí. Era postureo, porque luego eso no iba a postureo. Ahora diríamos que es postureo. Y lo que ocurría es que luego era este vecino el que realquilaba, por así decirlo, en pequeñas parcelas o el encargado de que proporcionalmente le pagase el resto de vecinos del pueblo a él esa tasa por poder explotar, llevar el ganado, pastar a esta dehesa de la Jara. Y luego el Cerro de la Jaraonda es también uno de los lugares más emblemáticos del pueblo y en él se debe, por supuesto, también a la abundancia de jaras, que como hemos dicho, la jara principalmente se usaba para leña, era para calentar, para que los vecinos de Collado Mediano se pudieran calentar en los duros inviernos de la sierra. Y nada, pues este espacio también estaba compuesto por parcelas y por quiñones. Y no sé si te recuerdas, Sonia, que dijimos ya lo que eran los quiñones, que era este sistema de producción agrícola por el cual el ayuntamiento una parcela lo repartía, una tierra comunal lo repartía entre los distintos vecinos del pueblo para que cada uno lo explotase a su manera y en este caso seguro que era para sacar Jara de ahí, calentarse, como digo, en los inviernos. Bueno, la de cosas que aprendemos, pero no es el único ejemplo de fitotopónimos que encontramos en Collado Mediano, donde también podemos hablar de el linar y el arroyo de los linos. Sí, el lino es utilizado desde hace miles de años para sacar principalmente, extraer de él tanto ropa como cuerdas, como sogas y muchos otros materiales. Es un topónimo que se repite mucho en el municipio de Collado Mediano. Hay numerosos topónimos que voy a comentar varios de ellos. Fíjate, ya en el siglo XVI aparece en Collado Mediano varios linares, como por ejemplo los linares del Soto, los linares de la Salinera, los linares de la Venta. Y todos estos lugares, con el tiempo, han ido desapareciendo el lino de ellos y se han convertido en lugares para explotar el cereal, como el trigo, cebada u otros cereales. Pero también es interesante hablar del arroyo de los linos, que lógicamente parece que era el arroyo de los linos a ambos lados, parece un lugar propicio para cultivar el lino y de ahí el nombre. Y del arroyo, pues lo que podemos decir es que como casi todos los arroyos de Collado Mediano, desemboca, vierte sus aguas en el río Guadarrama. Bueno, háblame de El Beneficio. Quienes no somos de Collado Mediano, nos decimos El Beneficio de Collado, ¿esto qué es? El Beneficio de Collado Mediano es el nombre de un paraje, pero a lo mejor por El Beneficio no te suena, pero sí que os puede sonar más. Es por el yacimiento romano que existe en Collado Mediano. En El Beneficio se ubica a uno de los lugares más turísticos y más conocidos, como es el yacimiento romano de Miakum. Y no solo eso, sino también en este paraje pasa también por él restos de la calzada romana que iba hacia la Fuenfría. Y por lo tanto deducimos, y se han deducido los investigadores y los arqueólogos que han trabajado en este yacimiento, que Collado Mediano era un lugar importante de paso. Al igual que era la Fuenfría, era Collado Mediano también un lugar importante de paso para los romanos, y era tan importante que construyeron allí alrededor del siglo II un amansio, es decir, una posada, un lugar que sirvía de descanso para los peregrinos, para las caballerías. Y como digo, se construyó más o menos alrededor del siglo II d.C., según han investigado, y tuvo su mayor, aunque luego parece ser que tuvo una época en la que fue destruida, a partir del siglo III y siglo IV fue cuando tuvo su época de mayor esplendor, esta mansión romana. Y finalmente en el siglo V, parece ser que ya desapareció completamente, hasta el 2003. Fíjate, hasta el 2003, que es cuando se pusieron a excavar y se dieron cuenta de eso, de la importancia que tuvo esta mansión. Me quedo sin tiempo, pero yo no me voy a quedar sin preguntarte de dónde viene la expresión montar un pollo y por qué podemos descubrirlo en Collado Mediano. Eso te iba a preguntar, Sonia. ¿Tú con qué escribirías montar un pollo? ¿La palabra pollo la escribirías con Y o con dos L? Yo con dos L. Pues está bien, es correcto. Ah, sí, te creíais que me ibas a echar la bronca. Se escribe con dos L, lo único que también en su origen, y está bien escrito, según Larrae, se escribe también, se escribía y se escribe con Y. Esto viene porque un pollo viene del latín podium y significa un altillo, incluso también significa un banco de cantería, de mampostería, que está dosado a la pared, es decir, un lugar con un poquito de altura. Resulta que, bueno, probablemente de ahí venga el nombre de la fuente, la fuente del pollo de la que hablamos, y resulta que la expresión montarse un pollo viene precisamente porque durante el siglo XIX hubo varios, se hizo muy populares que muchos oradores fuesen a un lugar público a dar su meeting, a declararse en contra de la política establecida, y al llegar a esos lugares para que se les viera bien, se montaban en este pequeño altillo, en una pequeña tribuna portátil, en este pequeño pollo, y qué ocurría siempre en estos, en estas, cuando oraban estos personajes en lugares públicos, que se terminaba montando un pollo, se terminaba montando un altercado, y precisamente cuando ellos montaban el pollo, se montaba el pollo, cuando ellos montaban el altillo, se montaba el altercado. Pues muy curioso, seguro que muchos de nuestros oyentes utilizarán esta anécdota en alguna de sus conversaciones. Guillermo Herrero, muchísimas gracias, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós.